Hola a todos Bueno, les voy a presentar la nueva aplicación que vamos a desarrollar En realidad es un CRUD Y vamos a ver de que se trata Es una simple app Que lo que va a hacer, va a ser Listar Crear Editar Y eliminar registros Vamos a ver como funciona Y les voy a explicar Que herramientas y que tecnologías vamos a utilizar Por ejemplo Vamos a dar de alta teléfonos Vamos a poner una marca Vamos a poner Samsung, un modelo S10 Y un stock de 5 smartphones Le damos guardar Y lo crea aquí Y se hace un conteo Y aparte ven Que todos los formularios Miren como ante un dato Nos muestra un mensaje Por ejemplo acá vamos a editar Por ejemplo este Vamos a poner acá Le vamos a quitar Que sea NOTE 7 Y en el stock vamos a poner 8 Y vean acá como se refleja Le damos OK Actualizado Y tenemos aquí El resultado Por ejemplo Vamos a eliminar este último O podemos eliminar acá Este Que dice Sonicperia Z1 Está seguro que desea borrar Nos toma el ID 3 Que es este que está aquí Le damos Si le damos cancelar No pasa nada Le damos borrar Ya lo ha eliminado Y nos da el mensaje De que se ha eliminado Bueno Esta aplicación Con que está creada Vamos a ver Que es lo que necesitamos Para crear esto Y para aprender un poco VueJays Es un framework De Javascript Bootstrap 4 En la última versión 4.3 SuiteAlert2 Para los mensajes Que veíamos recién Para ese estilo de mensajes Vamos quitando acá Estas ventanas Vamos a utilizar Font Asom Para Por ejemplo Para Para estos iconos O para estos iconos Toda una versión free Por supuesto Y vamos a utilizar Axios Que es Para las peticiones Ajax Que otra cosa Que otro requisito Necesitamos Para esta aplicación Acá tengo el proyecto Una vez finalizado Los videos Les voy a dejar El proyecto Para que lo descarguen La idea es que Puedan practicar Que conozcan Un poco El funcionamiento Y obviamente Se le puede hacer Un montón de mejoras Porque cuando uno Hace un proyecto Por supuesto Que siempre Después uno dice Bueno Le podemos agregar Nuevas cosas O se podría haber mejorado Cierta función Eso siempre pasa Pero bueno Como les decía Esto es responsive Porque Estamos utilizando El framework De bootstrap En que cuenta Que es lo que necesitamos Vamos a necesitar Ya tener instalado Wamp server Yo les dejo El link En el canal Hay un curso Se llama CRUD Desde cero Y está realizado Con GQuery Ajax Con PHP Y con todo Y en el primer video En los primeros videos Se muestra La instalación De cero De Wamp server Que archivos Se necesita Yo les dejo Ahí en esos videos Les dejé Los links Para que Instalen Unos runtime De Microsoft Para que no tengan errores Bueno Está la explicación Detallada Paso a paso Es lo único Que necesitamos ¿Por qué? Porque vamos a utilizar PHP Solamente por eso Si ponemos acá La carpetita De localhost Esto es lo que van a tener Instalado En esos videos Se explica el detalle ¿Qué otra cosa Vamos a utilizar? Bueno Como les mostré Para el frontend Dijimos Vue.js Vamos a utilizar Un poco de Javascript Por supuesto SuiteAlert2 FontApsom PHP MISQL En este caso Con el gestor PHP MyAdmin Para la base De datos Y con eso Creo que esos son Todos los componentes Que vamos a necesitar El proyecto Es simple Acá lo que queremos Es aprender Lo que la mayoría Quiere aprender También Es el tema De Cómo manejar Esto Es espectacular Luego podemos Hacer un curso Desde cero Explicando todo esto Pero Para este proyecto Está bueno Que ya Sepan Cómo manejar Las operaciones Más clásicas Que son Listar Crear Actualizar Y eliminar Registros Que básicamente Con eso Ya tenemos Acá tenemos Una base de datos Con una simple tabla Que es para dar Para el mantenimiento De los registros Ven Esta tabla Es la que se refleja Aquí Ponemos Localhost Y el nombre Del proyecto En este caso Es Crude ViewGase Y acá tenemos Todo Si vamos a Inspeccionar la vista Vamos a la consola Vemos que ya tenemos Activo ViewGase Que nos sale Esto Los que ya trabajaron Bueno Esto es para Principiantes Para los que quieran Conocer también Un poco Cómo se manejan Estos Frameworks Más adelante También vamos A A A realizar Algo con React Con Angular Son todos Frameworks De Javascript Es decir Que si sabemos Javascript Vamos a dominar Absolutamente Muchas de las cosas Que Están en la web Bueno Les muestro un poco El proyecto Requiere de Un archivo Index .php Es algo Muy sencillo Y Luego Utilizamos Una tabla En Bootstrap Para mostrar Esta tabla En el otro curso Yo utilicé DataTable También lo pueden usar Si quieren Pero bueno Para darle un poco De Voy a cerrar Esta consola Para darle un poco De De variedad Y estilos ¿Qué otra cosa Utilizo? Vamos a utilizar Una conexión Con PHP Vamos a utilizar Una clase Una función O método Donde nos vamos a conectar A nuestra base De datos Que es lo que le mostré Recién Con PHP MyArden Acá tenemos El archivo Del CRUD Que lo he dividido En Cuatro opciones Alta Modificación Borrar Borrar Y listar Y todo esto Toda esta conexión Esto es lo que hace PHP Que hace el mantenimiento En la tabla De móviles Vamos a hacer Una aplicación Con móviles Todo eso Se realiza Con ViewJays Miren Este código Así de simple Yo lo que quiero es Mostrarles algo sencillo Para que vayan Entendiendo De que se trata Todo esto Siempre en las aplicaciones Web Se necesitan Muchas herramientas Pero una vez que ya Se practica Se van creando proyectos Se ven que es simple Y después ya nos acostumbramos Y utilizamos Como algo cotidiano Cualquier plugin O cualquier cosa Por ejemplo Para hacer Las peticiones Ajax Es decir Que Que las operaciones Que realicemos aquí De alta modificación Se hagan Con Ajax Utilizamos En el anterior Utilizamos GQuery Ajax Acá utilizamos Axios Miren Lo llamamos De hecho Ni siquiera Lo hemos descargado Lo llamamos En su CDN Recuerden que los CDN Son Este Son los archivos Que se encuentran En servidores En unos servidores Que directamente No hace falta Que lo bajemos Al disco En nuestra PC Y esto Es nuestro proyecto Si nos vamos A nuestra carpeta Le vamos a dar Mostrar en el explorador Vamos a ver Que es algo Muy sencillo Esto es todo Acá lo guardamos Esta es la carpeta WAMP Donde se crean Los proyectos Una carpetita CRUDEVUE.GIS Y estos son Todos los archivos Los que ya me siguen En el canal Ya saben Que esta es la forma En que Estructuro Los proyectos Un index .php Un archivo De estilos Que en este caso Es muy simple Le da un poco De color Miren acá Posiciono Y es el color De fondo Este que ven acá Y luego Como les decía Es un archivo Custom Donde Vamos poniendo Cosas de Vue.js Y Javascript Y para que veamos Un poco De que se trata Este framework Que es Como les decía Facilita mucho Las cosas Y todo Bueno esta es la presentación Así que vamos a ir En el próximo video Ya desarrollando El frontend Es decir Toda la parte gráfica Luego la base de datos Vamos a ir viendo De que se trata Como vamos utilizando Vue.js Por ejemplo Les adelanto algo En una etiqueta Creamos un div Miren Y le ponemos Id App App Móviles Y acá Guardamos Todo el código Perdón Hacemos referencia A todo el código Que va a utilizar Vue.js Luego Nuestro archivo Main Le decimos Vamos a declarar Una variable Pero acá Esta variable El significa Elemento Le decimos Que hacemos referencia A app Móviles Con numeral ¿Por qué? Porque es Una id Si fuese una clase Llevaría punto Que también se puede utilizar Y acá Ya tenemos todo Acá abro un poco La tabla Para que vean Y otra cosa En el anterior Crude Utilicé Para los formularios Ventanas modales En este caso Me pareció Me pareció Interesante Que hagamos Algo distinto Solamente Con el plugin De suite Alert 2 Estos formularios Están hechos Con suite Alert 2 No tienen Ningún modal De postra Al igual Que estos mensajes Bueno Espero que les guste El curso Y los espero Para el próximo video Muchas gracias Chau